La sesión de hoy trata sobre la gestión de ingresos públicos para países del tercer mundo o con economías muy debilitadas y me he decidido a tratar este tema ya que en otras sesiones anteriores detecté que había bastante interés en esta temática y estimé que era bastante motivador y que resultaba interesante centrarnos por ello en la temática que os he comentado de esta sesión. Decir que esta sesión es una temática bastante densa y que podemos decir que es necesario informarse sobre la temática y he hecho un esfuerzo para resumirlo bastante e intentando centrarme en aspectos que son básicos. También he relacionado conceptos entre sí para descargar las diferentes situaciones y la afectación de las mismas y también intento ser lo más genérico para no usar prácticamente nada de legislación y sobre todo por utilizar, es decir, dando un poco de tallo, sino que durante toda la exposición, toda la sesión, pues de utilizar aquellos conceptos que entiendo que son comunes a la mayoría de los estados. Bien, os he preparado una presentación que es esta que se inicia aquí para explicar de una forma ordenada pues toda la información que considero que puede ser de utilidad y bueno, pues también se ha comentado pues que esta grabación de esta sesión está disponible y también pues tenéis disponible unos días pues la presentación que vamos a visualizar. Bien, pues compartida ya mi pantalla, deciros que me he estructurado... A ver... A ver... A ver... Vale... Me he estructurado de la siguiente manera, aparte de... Pues en el título, pues en el índice, tengo que decir pues que se ha estructurado de la página con una conclusión de resumen que siempre me gusta finalizar con ella y decirle que primero trato de definir de una forma genérica lo que es el contexto de los países que se encuentran en estas situaciones y también asimismo la importancia para el buen funcionamiento de los estados y para que puedan ser valorados según esta medida las medidas que se puedan proponer para buscar una mejor gestión de los ingresos públicos. También trataremos de lo que entenderíamos como el diagnóstico de la situación económica en concreto para poder actuar, para poder contar sus decisiones. Después trataremos las diferentes estrategias que se pueden utilizar para optimizar la gestión de ingresos públicos. Posteriormente veremos los beneficios y también asimismo los desafíos en los cuales se enfrenta una gestión de ingresos públicos en esta tipología de países y de economías. Y, bueno, os acabaré, tal y como he comentado, pues con una conclusión acompañada de una evaluación personal. Bien, pues esta ha sido ya la estructura que os comento del índice. Pasamos ya a los diferentes puntos de la presentación mientras vamos viendo. Bien, sin de página. Bien, la gestión de ingresos públicos para países del tercer mundo con economías viabilitadas, bueno, pues debemos afirmar que es innegable que en un contexto como el actual, en el cual, pues tenemos muchos países con grandes desafíos económicos significativos y entendemos que es fundamental y que es básico establecer, implementar una serie de estrategias que puedan defenderse como efectivas para poder maximizar los inversos públicos del determinado estado en el cual se trate y, con ello, pues intentar promover un desarrollo que sea sostenible en el tiempo y con la finalidad, pues, de mejorar, pues, la calidad de vida de los habitantes de dicho estado. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, en esta presentación, pues, exploraremos algunas de las principales medidas que podrían adoptarse para mejorar la gestión de ingresos públicos en este tipo de países en este tipo de economías y, para ello, pues, analizaremos, se debería analizar, digamos, lo que llamaríamos el diagnóstico de la situación económica, es decir, en qué momento económico nos encontramos y la capacidad de la globalización y de cómo puede afectar a cualquier estado del mundo acontecimientos, como, por ejemplo, pues, el que ha producido hoy, en el cual ha resultado elegido, pues, como presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Ella ha tenido, pues, por ejemplo, ¿no?, como publicidad, pues, una afectación directa en los mercados democráticos de todo el mundo, ¿no? Hay países en los cuales han producido algún incremento y otros, pues, por ejemplo, en el caso de España, pues, el índice, en nuestro caso, WX35, pues, ha descendido un 3%, prácticamente, ¿no?, lo cual no había sucedido desde hace dos años, pues, entonces, bueno, pues, cualquier situación económica se ve afectada por en los acontecimientos que pasan en otra parte del mundo. Bien, otro aspecto a analizar son las estrategias para la optimización de la gestión de ingresos públicos y, bueno, pues, veremos, por ejemplo, pues, como la inversión en áreas que consideraremos como clave, como la administración tributaria o la operación internacional. Otra de las principales medidas que pueden adoptarse y que, bueno, por ahí hay que analizar son los beneficios y desafíos, ¿no? Trataremos de los beneficios de una mejor gestión de los ingresos para los países con economías muy debilitadas y también de los desafíos a los cuales, pues, puedan enfrentarse dichas economías, pues, para poder mejorar. Bien, pasamos a la siguiente página. Y ya más profundamente, hablando de diagnóstico de la situación económica, pues, tenemos que pensar que para poder establecer una hoja de ruta de mejoría de una determinada economía, en primer lugar, lo que tenemos que tener muy claro, lo que sería muy recomendable, sería realizar un diagnóstico de cuál es la situación económica de dicho Estado. Bueno, no podemos buscar una situación si no la conocemos en profundidad, si no estaríamos poniendo, estableciendo una serie de soluciones que podrían no ser las mejores, ¿no? Buscamos por ello, sobre todo, pues, comprender y describir cuál es la realidad económica actual de los países del mundo, de las maneras debilitadas o del país o del estado del que se trata. Bien, pasamos a la siguiente página. Diagnóstico de situación económica, consideraciones, clave 1. Bien, a continuación de la evaluación, pues, pasamos a presentar algunas consideraciones que entenderíamos como clave en la situación que sería típica de países del tercer mundo, con economías, pues, muy debilitadas, ¿no? Tampoco hemos preguntado. Bien, lo primero a tener en cuenta sería el contexto económico general y sería básico hacer, pues, una identificación de indicadores macroeconómicos, como podría ser, pues, el crecimiento del PIB, algún comportamiento, vaya, la infracción, el desempleo y el nivel de deuda, entre otros, ¿no? Se debería hacer también un análisis formalizado de la estructura económica de los principales sectores productivos del país y también se debería hacer, pues, una evaluación de la dependencia económica de los recursos naturales, así como de las exportaciones y de la ayuda internacional. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de recursos naturales, suele ser bastante habitual que estados con esta situación dispongan de una cantidad de recursos naturales de los cuales carecen otras economías más avanzadas, ¿no? Entonces, es un aspecto también que se tiene que poner en valor y que, bueno, la optimización, la extracción de recursos naturales sin una afectación importante al medioambiente y que, además, pues, la gestión óptima, pues, de los recursos que se han obtenido, ¿no? Eso lo entendemos ya como inversos económicos producidos a través de la venta, ¿no? De estos recursos naturales a otras economías más, pues, que no está en esa situación, ¿no? Que están dando unas desarrayas, ¿no? Bien, otra consideración a valorar y muy importante sería, además, un análisis de los ingresos públicos actuales, ¿no? El análisis de las fronteras actuales de los ingresos públicos existentes, como podrían ser, por ejemplo, entre otros, pues, los impuestos, los aranceles, las regalías y otros ingresos no tributarios. También es destacable, pues, la evaluación de la eficiencia de la recaudación del impuesto, de impuestos y la asociación fiscal. Y otro aspecto que también habría que valorar, pues, sería la identificación de las posibles deficiencias en la correcta gestión de los ingresos públicos y los procesos, pues, de presupuesto a ciervo. Bien, pasamos a la siguiente página de consideraciones del diagnóstico de la situación económica. Sería la segunda que trata de ello y a ver si hemos pasado a la página de... Bien, la segunda página en la que tratamos sobre el diagnóstico de la situación económica y las consideraciones, también tenemos que tener en cuenta, pues, que aquí hablaremos, tratamos el gasto público y las prioridades y también, pues, los desafíos específicos, ¿no? Bien, en lo que respecta al gasto público y prioridades, se debería actualizar, se debería realizar un nuevo análisis actual del gasto público y identificando, así mismo, pues, los sectores que entenderíamos como prioritarios y los desafíos asociados. También habría que hacer una profunda evaluación de la eficiencia y la transparencia en el uso de recursos públicos y también, pues, dentro de estas consideraciones relativas al gasto público, pues, tendríamos que... Habría que identificar las brechas o equilibrios en lo relacionado con la asignación de recursos y posibles consecuencias socioeconómicas. Bien, la última consideración, así, importante dentro de este diagnóstico serían los desafíos específicos. Bien, identificar los principales desafíos económicos a los cuales se enfrenta el país, como podría ser, pues, la falta de infraestructura, la falta de diversificación económica, la pobreza o la desigualdad, entre otros. En el sentido de diversificación económica, toda economía en un estado debería de tener, igual como la economía a nivel de inversión, ¿no? Debería de estar diversificada, ya que, bueno, no se generaría una mayor dependencia de otros estados y, luego, aparte, pues, se diversifica, pues, los riesgos, ¿no? Bien, en cuanto a la evaluación de las limitaciones institucionales y gubernamentales que afectan la gestión de los símbolos públicos, sería otro desafío. Y el tercer desafío sería el análisis de factores externos que podrían impactar en la economía del país, como podrían ser, pues, las situaciones de materias primas, conflictos políticos o desastres naturales, pues, como el que acabamos de tener aquí en España, en Valencia. O sea, que han fallecido más de 200 personas ya por el par de lluvias, etcétera, ¿no? En cuanto a las materias privas, vuelvo a hacer hincapié. Me resulta un factor que es bastante importante y que, bueno, pues, la verdad es que hay determinadas materias las cuales, pues, cada vez se cotizan más y que son muy necesarias para toda la industria y para, muchas veces, pues, para empresas que inviertan mucho en tecnología, pues, hay una gran dependencia de materias primas y, pues, es un aspecto que, la verdad, es que es muy importante y cada vez lo entiendo. Bien, pasamos a la siguiente página. En esta página pasamos a hacer una pequeña conclusión sobre lo que entenderíamos como el diagnóstico de la situación económica y que, según, pues, hemos comentado en las dos páginas anteriores. El diagnóstico de la situación económica proporciona, pues, una base, una base que ya es sólida, pues, para que se pueda comprender mejor aquellos desafíos y aquellas oportunidades específicas a las cuales se enfrenta un país en esta situación, ¿no? Es decir, como una economía debilitada o, y lo que entenderíamos también, pues, como un país desde el mundo, en unas latitudes, pues, se llama exigir ayer. Y, bien, esta comprensión profunda permite a los responsables de la toma de decisiones diseñar una serie de estrategias que puedan ser ya, pues, adecuadas para mejorar la gestión de los recursos públicos y avanzar al mismo tiempo hacia un desarrollo económico que sea más sólido y más sostenible. Bien, pasamos a la siguiente página. Y aquí hablamos, pues, de las estrategias para la optimización de la gestión de ingresos públicos, ¿no? En este punto, pues, exploramos diversas estrategias que pueden implementarse, pues, para mejorar la gestión de ingresos públicos que está en estos países, ¿no?, que hemos comentado, ¿no? Estas estrategias se centran en áreas que entendemos que son áreas clave, pues, como son la administración tributaria, también la transparencia y rendición de cuentas, la diversificación de las fuentes de ingresos, como hemos comentado antes también, la cooperación internacional y la asistencia técnica. Bien, pasamos a la siguiente página. Dentro de las estrategias para la optimización de la gestión de ingresos públicos, pues, aquí yo se quería destacar en estas actuaciones, ¿no? Primero, la mejora de la administración tributaria. ¿Cómo? Pues, haciendo un fortalecimiento de la capacidad de recaudación de impuestos, ¿no? Bueno, es necesario, generalmente, pues, implementar reformas fiscales para simplificar el sistema tributario y hacerlo más equitativo. Habitualmente, los sistemas tributarios tienen una tendencia a ser muy complicados y, pues, una herramienta es implementar ese tipo de reformas que lo que hace es hacer más equitativo un sistema tributario y que sea más comprensible, más fácil de aplicar. También, dentro del fortalecimiento de la capacidad de recaudación, tendríamos la mejora de la capacidad institucional de las actividades tributarias para una recaudación más eficiente y la capacidad, pues, y formación de los funcionarios también encargados de la administración tributaria. También, dentro de la mejora de la administración tributaria, tendríamos la ampliación de la base imponible y reducción de la evasión fiscal. Hay que tener en cuenta que es muy destacable, pues, que hay que establecer una serie de medidas que permitan detectar y combatir la evasión fiscal usando, pues, tecnología, entre ellos, pues, haciendo un uso de la inteligencia artificial y cooperando con otras jurisdicciones, ¿no? También es importante una revisión de las exenciones y beneficios fiscales, pues, para evitar, pues, mismamente, pues, la evasión de impuestos y evitar también la ilusión de los miembros. Otro aspecto importante dentro de la mejora de la administración tributaria es la implementación de sistemas de información y tecnologías que, bueno, utilizando sistemas electrónicos para facilitar el conveniente tributario y para poder presentar las declaraciones. Aquí, yo siempre hablo también de lo que más conozco, por ejemplo, la Agencia Tributaria aquí en España, es un organismo público a través del cual se presenta la que hace una venta y, bueno, la verdad es que es una agencia tributaria que está bastante avanzada y que, bueno, te permite acceder a mucha información, reinarte tu mismo la declaración y, bueno, se te establecen toda una serie de opciones, ¿no? Y de aplicaciones, pues, porque te permiten llevar a cabo este cumplimiento tributario y presentar la declaración. También se utilizan análisis de datos y técnicas de minería de datos, pues, para identificar patrones de evasión fiscal y mejorar, pues, la fiscalización. Dentro de las estrategias, también destacamos la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, que, bueno, se destaca dentro de esta estrategia, pues, el establecimiento de regulaciones y normas claras. Y, tal y como hemos comentado, pues, establecer leyes y regulaciones que sean más transparentes y que sean más sencillas de entender, pues, promueve la rendición de cuentas en la gestión de inversos públicos. Y, asimismo, pues, también fomenta la participación ciudadana, también es importante, ¿no?, en elaborar políticas fiscales y presupuestarias. También un fomento de la transparencia en la recaudación y el gasto público. También es importante, ya que, si se publican los informes financieros y presupuestarios y son accesibles por el público, pues, también, todo ello lo que hace es fomentar la transparencia y servir, pues, para que el ciudadano, pues, vea dónde va a parar el dinero que pagan impuestos, ¿no? También es importante, dentro de la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, la creación de unos mecanismos de rendición de cuentas, pues, estableciendo organismos independientes de auditoría y supervisión para poder evaluar la gestión de inversos públicos y promover la participación de la sociedad civil y medios de comunicación, pues, para vigilar y denunciar aquellas prácticas que puedan ser conjuntas. Bien, pasamos a la siguiente página. Bien, dentro de las estrategias para la optimización y la gestión de ingresos públicos, tenemos también la diversificación de las fuentes de ingreso. Tal y como hemos comentado antes, en referencia a la diversificación, pues, aquí los subapartados que hemos querido destacar, que quiero destacar, son la exploración de oportunidades de inversión extranjera directa, crear un entorno favorable para atraer inversiones extranjeras, sobre todo en sectores estratégicos, pues, es muy importante para esta diversificación, ¿no? Y generando inversiones, estamos generando costos de trabajo y generalmente, muy a menudo, son costos de trabajo de calidad y que, bueno, pues, ocupan a, no sé, no menos del país del cual se está haciendo esta inversión. También, dentro de la exploración de oportunidades, tenemos el destacable fomento de la colaboración público-privada para impulsar proyectos de desarrollo. Tenemos también, como sumo apartado, dentro de la diversificación, el fomento del desarrollo de sectores económicos estratégicos, que también, pues, bueno, es importante identificar qué sectores tienen un mayor potencial de crecimiento y promover las políticas, pues, para apoyar a esos sectores, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, en muchos países se está invirtiendo bastante, pues, en energías alternativas, ¿no? Que utilicen, pues, bueno, todo el tema de placas solares, el tema de energía eólica, hidrógeno, etcétera, ¿no? Bien, dentro del fomento del desarrollo de sectores económicos estratégicos, también es importante, pues, invertir en educación y en capacitación, pues, para tener las habilidades necesarias, pues, para poder potenciar estos sectores, ¿no? Y la promoción del turismo es otra diversificación, como por tener ingresos, ¿no? Tiene siempre, hablamos del turismo, es como que es fomentar que llegue toda una serie de personas con una alta capacidad económica, pero que al mismo tiempo hay que cuidarlo en el sentido de que hay que hacer una buena promoción de destinos que puedan ser atractivos, plantar en turistas, al mismo tiempo que hay que hacer medidas para que una potencia masiva no deteriore, pues, aquellas zonas que se quieren potenciar, ¿no? Y que hay que cuidarlos. Y también hay que implementar, pues, políticas y regulaciones, pues, para, precisamente, para que se promueva un turismo, que sea sostenible y que, además, pues, también sea responsable. Dentro de las estrategias tenemos la operación internacional de asistencia técnica y, con ello, pues, por ejemplo, es destacable que habría que hacer, pues, una búsqueda activa de apoyo financiero y técnico de las instituciones internacionales, pues, accediendo a prestamos en programas de desarrollo recibidos por instituciones como, por ejemplo, el Instituto Humanitario Internacional o Banco de Desarrollo y obtener asistencia técnica, pues, en el sentido de fortalecer la capacidad institucional para poder gestionar los ingresos públicos. Establecer alianzas y acuerdos bilaterales también es importante porque, comentando la cooperación económica y financiera con otros países y regiones, pues, también se puede mejorar, ¿no? Y, también, intercambiando los conocimientos y mejores prácticas en una gestión de ingresos públicos. La participación en programas de capacitación y transferencia de conocimientos también es importante, formando personal especializado en áreas como administración tributaria, presupuestación y gestión financiera. Establecer también asociaciones con instituciones académicas y investigación también es destacable, pues, para poder promover la generación de conocimiento y la innovación en la gestión de ingresos públicos, ¿no? Es decir, hay muchas herramientas, cada día más, ya no solo de programación, sino de generación artificial y de software, y todo eso se tiene que potenciar precisamente para poder conseguir los mayores recursos posibles y para que luego se gestione, se debiera gestionar mejor, ¿no? Eso es lo que estamos todos de acuerdo. Bien, pasamos a la siguiente página. Como conclusión, bien, dentro de estas estrategias, hay que tener en cuenta que implementar estas estrategias requieren un enfoque integral y requiere un compromiso, pues, por parte de los responsables que tienen que tomar estas decisiones, ¿no? La combinación de mejoras en la administración tributaria, la promoción de la transparencia, diversificar las fuentes y la búsqueda de población internacional puede ayudar a asentar las bases, pues, para gestionar un trabajo más efectivo, los ingresos públicos y conseguir, pues, un desarrollo económico sostenible, ¿no? Entiendo. Pasamos a la siguiente página. Bien, en esta sección analizaremos los beneficios potenciales y los desafíos asociados con la implementación de estrategias para la gestión de ingresos públicos en países del tercer mundo con economías debilidadas, tal como POS, con tal. Pasamos a la siguiente página. ¿Cómo beneficios? Pues, tendríamos la mejora de la estabilidad económica y hay que tener en cuenta que una gestión efectiva de los ingresos públicos, pues, sin duda puede contribuir a la estabilidad económica, ya que proporciona una base sólida para tirar paz públicas, para reducir la dependencia de ayuda externa y también, pues, para promover el crecimiento sostenible. Bien, el incremento de los recursos disponibles para inversiones en desarrollos, también es destacable que, pues, está claro, una mejor gestión de los ingresos públicos, pues, puede aguantar los recursos de los cuales se dispone para poder invertir en aquellos aspectos, porque deben ser interesantes para el futuro, ¿no? En mejores infraestructuras, educación, salud y otros sectores clave que pueden impulsar el desarrollo económico y social en un futuro en el estado de cuestión. También otro beneficio es la reducción de la pobreza y la desigualdad, y, bueno, implementando las estrategias adecuadas, sin duda se puede ayudar a reducir la pobreza y la desigualdad, ya que yo, pues, garantizo una mejor distribución y más equitativa de los ingresos públicos y ayuda, al mismo tiempo, a proporcionar unos servicios públicos, pues, que son de calidad y para todos los ciudadanos. El fortalecimiento de la confianza y de la participación ciudadana es otro gran beneficio, ya que, bueno, pues, una mayor transparencia y reducción de cuentas en la gestión de ingresos públicos pueden ayudar a fomentar la confianza de los ciudadanos en las situaciones gubernamentales y también, pues, al mismo tiempo conseguir que los ciudadanos participen más en la toma de decisiones, ¿no? Esto es, bueno, desde un punto de vista muy importante porque la sensación que tenemos como ciudadanos del buen uso que se haga de nuestros impuestos al final es lo que nos lleva a intentar pagar menos, entre comillas, o no. Es decir, si tú consideras que te retienen los impuestos o pagan los impuestos que te corresponden y tienes como contraprestación, pues, tú vas viendo que las infraestructuras en tu estado van mejorando y tienes cada vez más ayudas, varias con colectivos que sean más desfavorecidos, pues, entiendes que se hace un buen uso de ese dinero y que no se malgasta y porque realmente lo estás viendo, ¿no? Y fortalecer esa confianza y esa participación ciudadana es básico para cambiar un poco, muchas veces, la mentalidad. Bien, vamos a la siguiente. Como desafíos, tendríamos resistencia al cambio y falta de voluntad política. Hay que tener en cuenta que tomar medidas que sean efectivas para mejorar la gestión de ingresos públicos, pues, puede llevar, puede tener como consecuencia una resistencia por parte de actores tanto económicos como políticos que puedan estar beneficiados en la actualidad, ¿no? Además, pues, puede necesitarse una voluntad política, pues, que sea sólida para poder llevar a cabo una forma significativa. Cuando hay muchas veces gobiernos que están muy fragmentados, que se han compuesto desde muchas fuerzas políticas para poder gobernar, pues, esto es complicado, ¿no? O sea, ya va un acuerdo entre todas las fuerzas políticas o si no, no lo van a poder hacer, ¿no? Al final, los cambios importantes muchas veces se hacen desde la mayoría de las juntas de un partido contigo, no se va a llegar al gobierno. Bien, como segundo desafío, tendríamos la capacidad institucional limitada. Hay que tener en cuenta que muchos países en esta situación se encuentran con una capacidad institucional, pues, que tiene muchas limitaciones, ¿no? Por ejemplo, tiene falta de recursos humanos que estén capacitados y los sistemas administrativos suelen ser débiles, ¿no? Y para poder superar estas limitaciones, normalmente, pues, se necesitaría una inversión en capacitación y también en el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Invirtiendo, pues, tanto en formación como invirtiendo también en todo aquello que se pueda necesitar, pues, a nivel de informática y programación y capacitación, al final, ¿no? La complejidad y basión fiscal sería otro desafío. La gestión de ingresos públicos en países en esta situación con sistemas tributarios que son complejos y de altos niveles de basión fiscal, pues, es un gran desafío, ¿no? Luchar contra esa evasión y diseñar sistemas tributarios más eficientes, pues, requiere hacer necesario convidar tanto medidas que son legales como tecnológicas y siempre vigilando, pues, que se cumplan, ¿no? Bien, el cuarto desafío es la dependencia de factores externos. Es lo que comentábamos antes, es decir, estamos en un mundo globalizado y, pues, países en esta situación, pues, se enfrentan a menudo a la volatilidad de los precios en materias primas, a cambios en ayudas externas, a condiciones económicas externas que puedan afectar a la gestión de ingresos públicos y, como siempre, como he comentado antes, diversificar las fuertes de ingresos es importante para reducir esa dependencia del extenso. Pasamos a la siguiente página. Bien, la gestión efectiva de los ingresos públicos, como conclusión, pues, en los países del tercer mundo, economías debilitadas, pues, es esencial, pues, para, se hace necesario para promover un desarrollo económico que sea sostenible y, al mismo tiempo, para poder mejorar las promociones de vida de los ciudadanos de dicho país. Los beneficios que entendemos que son potenciales, como, por ejemplo, con la estabilidad económica, reducción de la pobreza y desigualdad, el fortalecimiento de la confianza ciudadana, entendemos, entendemos todos, pues, que justifican el hecho de tomar las medidas que sean necesarias, bueno, sí, lo, hay miedo a cambios, ¿no?, muchas veces, en cuanto a la toma de medidas y en cuanto a aceptación de las mismas, ¿no? Y, bueno, pues, los beneficios potenciales a los cuales nos hemos referido, pues, la verdad es que pueden ser muy importantes y significativos. Bien, pasó a la siguiente página. Bien, como conclusión, bueno, pues, en resumen, la gestión de ingresos públicos en países en esta situación, que es el tercer mundo, con economías debilitadas, que os he comentado, pues, que había detectado un gran interés en que se comentase o la situación no es así, pues, es un desafío que es, como decía, es importante, pues, para lograr un desarrollo que sea económico sostenible y para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. El tema del desarrollo económico y sostenible son dos palabras que muchas veces, cuando las juntamos, pues, parece que sea antragónica, mejor decir algo, ¿no? Es decir, el desarrollo económico siempre debería ser sostenible. El problema muchas veces es que cuando hay un desarrollo económico deja de lado la sostenibilidad entre el medioambiente y deja de lado la sostenibilidad de las condiciones de los trabajadores que hacen posible ese desarrollo económico. Entonces, pues, lograr un desarrollo económico que sea sostenible, pues, no desea. Bien, hay que tener en cuenta que, pues, una gestión efectiva de los sitios públicos puede impulsar, pues, como podría ser de toda manera, el crecimiento económico y, bueno, generando unos recursos que pueden ser muy interesantes, pues, para invertir en sectores clave que mejoren, pues, la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué sectores? Pues, las estructuras, la educación, la salud. También, otro aspecto muy importante, es decir, la pobreza y la desigualdad y, bueno, pues, fortalecer la confianza de los ciudadanos y fomentar, como hemos comentado, pues, la participación ciudadana para tomar decisión. Pero, claro, estos logros, pues, requieren, como hemos comentado, un enfoque que sea integral, una voluntad política para conseguir estos logros y una capacidad institucional y, bueno, tener en cuenta que hay desafíos que no van apareciendo, como, por ejemplo, también, pues, la resistencia al cambio y también la complejidad de la evasión fiscal. Bien, como evaluación personal, pues, bueno, pues, en mi opinión, la gestión de ingresos públicos en países del mundo con las guías de dictadas es un tema muy importante y relevante, ¿no? A través de esta presentación, pues, hemos destacado estrategias clave que, si no van a poder ayudar a plantearse si es necesario, pues, querer superar los desafíos asociados a la gestión de ingresos públicos en más de los contextos y a mí, pues, me resulta gratificante, pues, ver los posibles beneficios que una gestión efectiva puede conseguir, ¿no? Como, pues, la mejora de la economía económica, pobreza, desaguardar, en fin, creo que preguntar estas estrategias y superar los desafíos, pues, puede ser importante para conseguir un desarrollo económico sólido y que sea sostenible a tiempo, ¿no? Pero también cada país, pues, hay que reconocer que se enfrenta, tiene unas circunstancias que son diferentes del resto y adoptar y adaptar estas estrategias, pues, no es fácil y hay que mirar qué necesidades y qué capacidades específicas tiene cada país en cuestión, ¿no? También es necesario, pues, tener un compromiso real de los responsables que tienen que decidir y una colaboración entre actores nacionales y relaciones para conseguir resultados que sean importantes, ¿no? Yo creo que es importante también, como estamos viendo, son medidas que son para una mejora de una situación económica de un país para conseguir mejoras a nivel que sean palpables por la ciudadanía y ello es mejor si se toma con un consenso entre las fuerzas políticas y con una altura de medidas, pues, que para mirar hacia un centro de un país. Creo, en general, pues, que el potencial transformarlo en una gestión efectiva de inversos públicos y en un impacto positivo que pueda tener la mejora de la calidad de vida entre los ciudadanos, pues, justifica los desafíos que hemos estado comentando y que, bueno, pues, es también una oportunidad. Todos los desafíos son una oportunidad, ¿no? Y es una oportunidad, pues, para generar un cambio, pues, positivo y duradero entre el tiempo, ¿no? Bueno, pues, espero que os haya gustado la presentación y, bueno, pues, vamos a mirar si hay alguna pregunta en el chat. ¿Vale? Este, José, tenemos una pregunta a Alexis de la Cruz. Sí, a ver, sí, dime, Alexis. Bueno, nos dice, en esos tiempos de crisis. Ah, sí, 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 el chat era de vos. No, no, está en el chat. Sí, sí, en estos tiempos de crisis, ¿cuáles serían las mejores estrategias financieras que se podrían desarrollar? Bueno, estrategias financieras entendemos de países, yo creo que para mejorar en cuanto a estrategias financieras, yo siempre me centro más, porque ha sido mi indicación hasta un día de hoy, más en la parte de ingresos, es decir, como estrategias financieras tendríamos que mirar cómo optimizar los ingresos que un determinado estado tiene, ¿no? Y para ello, pues, muchas veces hay que tomar, pues, como hemos comentado, hay que tomar medidas que sean medidas innovadoras, ¿no? son para hacer estas mejoras estratégicas, ¿no? Las medidas innovadoras en países del tercer mundo son medidas, pues, que podrían ser de invertir en mucho tecnología, información, ¿no? Hay que pensar que la administración tributaria es una administración que es muy compleja, es una administración que puede resultar muy satisfactoria porque puede generar unos grandes ingresos, ¿no? Y yo creo que básicamente lo que habría que hacer es invertir en tecnología, pues, para hacer también una inclusión financiera, pues, para facilitar a los ciudadanos que puedan acceder pues también al uso de, por ejemplo, banca digital y monedas. Yo creo, siempre he pensado que utilizar la moneda física muchas veces es contraproducente para las arcas del Estado y me explico. Cuando utilizamos dinero físico, el dinero tradicional de la moneda, se genera muchas veces en la economía de sumergia, es decir, pagamos dinero en B, se paga en B para no pagar determinado impuesto, ¿no? Llega un electricista a casa, hacemos una reparación y muchas veces te dice lo que es factura o no quieres factura. Si no quieres factura, entonces, es más barato, obviamente, pues no te pongo impuesto. Si le pagas, le pagas en metálico. Si le pagas en metálico, no pagas impuestos. Entonces, en algunos países, medidas que se están haciendo van precisamente para combatir ese pago en metálico y facilitar y promover el pago con tarjetas de crédito de débito. De esta manera, hay una mayor trazabilidad de los ingresos y esto, claro, tiene que ir ligado a una reducción muchas veces también de los impuestos. Es decir, si tú vas a recaudar más porque no estás compartiendo el dinero en B, el dinero negro, el dinero que no paga impuestos, al mismo tiempo tienes que pensar que como vas a recaudar más, puedes bajar en los tipos impositivos, por ejemplo, de limba o de determinados impuestos. Con ello, estás comentando que se cambia en la cultura tributaria, por decirlo de alguna manera. También es importante, tal y como comentaba antes, el tema de establecer formas de mejora en la optimización de los recursos naturales y los recursos para generar energía, como por ejemplo la energía solar que hemos contado antes. También se puede utilizar para mejorar como estrategia financiera el uso de la inteligencia artificial que la verdad es que no conocemos mucho los límites pero sí que conocemos cuando hemos ido probando a nivel de usuario qué se puede hacer con inteligencia artificial la verdad es que nos sorprende a todos. Se puede conseguir información que tú tendrías que obtener a través de un trabajo muy pormenorizado y en cambio con la inteligencia artificial pues es una herramienta más, es una ayuda muy importante y que te hace ahorrar tiempo y optimizar los centavos y sobre todo tenerlos más pronto y todo ello te ayuda a tomar decisiones. Es importante también como estrategia financiera pues fomentar la educación digital el uso de herramientas sean digitales y que nos permiten también ver cómo ya a nivel de usuario muchas veces a nivel de ciudadano tú puedes a día de hoy con las plataformas digitales que hay tienes acceso a mucha información y a todos los mercados que antiguamente por ejemplo si querías comprar una acción de un valor que cotizase Rob Jones o Wall Street pues tú tenías que ir a un banco que tú fuera un usuario y pedirte que te compraran unas acciones de ese valor actualmente pues hay plataformas y tú puedes hacer tú mismo todo esto es fomentar la educación digital y que tienen esa trazabilidad también que hemos comentado antes en cuanto a mejoras de estrategias financieras que se pueden desarrollar pues también la optimización de los de las ciudades pues también también es importante si comentamos el uso de transporte urbano pues eso se está haciendo también mucho fomentas los transportes urbanos con gestionando también mejor el tráfico también haces que tengas que invertir muchas veces menos en hacer nuevas carreteras es decir si tú como hay un menor tráfico tú porque estás comentando transportes públicos urbanos pues entonces necesitas no invertir tanto en nuevas carreteras y que tienes que hacer siempre es mantener las que tienes en un buen estado y bueno pues el turismo sostenible es otro tema que para mí también es importante hay que pensar que en todos los países hay zonas que son muy atractivas todas tienen su recanto y todas son totalmente deseables de desplazarte y conocer entonces eso está muy bien y a todos nos gusta esplazarlos y tal pero no tiene que tener un impacto en esa zona que es tan atractiva tiene que mantenerse ese atractivo en el tiempo y para ello pues hay que hay que establecer también criterios que sea un turismo sostenible y que no sea un turismo masificado no únicamente antiguamente se miraba mucho única exclusivamente el precio de los alojamientos como factor para decidirte ir a un sitio u otro pero cada vez más la gente está valorando que aquello que va a haber pues realmente tenga diferencias en comparación con otras zonas turísticas de alguna manera y bueno básicamente el tema de estrategias financieras yo creo más o menos que es lo que te he comentado no sé si si tenéis alguna pregunta más este gracias por por la respuesta este José tenemos a John Arcos que levantó la manita puedes abrir tu micrófono para para darnos tu pregunta o tu aportación hola ¿me escuchas? sí 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 escucho buenas tardes te escucho te escucho más que nada quiero saber su su opinión para ordenar la economía de un país del tercer mundo sí habrá algo mejor que un golpe de estado militar un golpe de estado social habrá algo mejor para porque son generaciones estamos en el año dos mil veinticuatro y resulta que muchos países seguimos en la en lo mismo ¿qué qué opina usted faltará una tercera guerra mundial una cuarta guerra mundial ¿qué qué opina usted que qué es lo que puede ser mejor para 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 que esos países salgan de de su de su economía del tercer mundo ¿qué opina usted profesor más o menos por favor muchas gracias sí bien deseable digamos que que un país tenga que pasar por un golpe de estado y una posible guerra civil etcétera pues no no yo entiendo que no es que no es deseable ¿no? o sea yo creo que pues pues decidimos todos ¿no? yo creo que lo deseable si a mí me dicen es bastante es una conversación que suelo tener y ya no solo no solo en los países del tercer mundo sino que en todos los países yo creo que nosotros que somos hay como una brecha entre entre los ciudadanos que que vemos cosas que hay que mejorar y las personas que realmente pueden hacer algo realmente importante para poderlo mejorar me explico nosotros vemos por ejemplo pues que que hay toda una serie de bueno de destino de dinero público pues para pagar el suldo de políticos por decir algo yo es algo que 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 dices bueno hay unas personas que son los políticos que son los que tienen la capacidad para poder tomar decisiones nosotros los votamos y ellos toman decisiones que al final pues acaban consiguiendo pues que que un país vaya de una determinada manera o de otra yo como miro siempre el tema de impuestos y siempre miro un poco cuestiono los gastos pues cuando ves todo lo que supone tener tantos políticos piensas posiblemente no es la mejor manera de gestionar tener tantos políticos es deseable que haya algún cambio si es necesario que haya una guerra o para que hayan cambios pero que no es decir yo creo que lo deseable sería que surgiesen pues movimientos partidos políticos sería al final lo único que lo puede hacer que consiguieran racionalizar el uso del dinero público y destinarlo realmente a aspectos que lo que se consiguiera con ellos sería mejorar la calidad de vida de los grandes o sea uno tiene sentido generar dinero para que el Estado tenga más dinero el Estado si genera dinero debiera ser para favorecer a las clases sociales más desfavorecidas precisamente hacer que tenga una vida más digna etcétera etcétera ¿cómo hacerlo? pues bueno lo deseable es que los políticos porque al final tenemos la necesidad de contar con ellos porque el sistema está montado así y cambiar el sistema es muy complejo entonces al final lo deseable sería que hubiera algún partido político o país en el cual estuviéramos hablando que buscase con un perfil no político sino con un perfil más técnico buscase cómo gestionar mejor los recursos que se tienen en ese momento y hacer una previsión a largo plazo de cuál va a ser la evolución de ese país yo no me gusta nada no sé si se está notando no me gusta nada el perfil político me gusta más un perfil técnico hay muchos años yo siempre me gusta citar dos porque representan una prueba de lo que digo aquí en Europa hace unos años hubo pues un nuevo país en Bélgica resulta que hubo unas elecciones y ese país no no se ponía en la puerta las diferentes fuerzas políticas para poder gobernar y entonces hubo un gobierno interino que no tenía prácticamente capacidad de decisión y que lo que hacía prácticamente era durante dos años que estuvo ese gobierno interino fue trabajar con el presupuesto del año último que se pudo aprobar y estuvieron dos años con ese presupuesto el tener ese mismo presupuesto que quisieron decir quiso decir que la economía iba generando un dinero se iba recaudando más pero el gasto los políticos no podían gastar más porque no había un nuevo presupuesto pues la situación del país mejoró muchísimo en ese año y medio que los políticos no tuvieron la capacidad de poder aprobar partidas presupuestarias más elevadas para determinadas cosas pues que al final pues como dices pero bueno no se comprueba que ha pasado con ese dinero no se ve no es tangible esa mejoría en Italia pasó algo parecido en Italia hubo no había acuerdo para formar gobierno iba muy mal el país estamos hablando después de la crisis de 2008 y se tomó una decisión de poner un gobierno tecnócrata un gobierno formado por un personal que no fuera político que no fuera técnico yo siempre me gusta decir cuando hay un ministro de economía tiene que ser debiera ser debiera ser una persona que estuviera versada en temas económicos que fuera una persona que tuviera una formación una experiencia y que estuviera al cargo del ministerio de economía de un país no por tener el carnet de un partido político sino por tener una dilatada carrera acreditada entonces en ese tema en economía confundirá ser cultura o agricultura es decir la persona que está frente de un tema en un determinado país tendría que ser una persona un perfil de referencia pero no por ser político sino por ser técnico afamado por decirlo de alguna manera yo creo que eso es algo que mejoraría mejoraría mucho la situación en muchos sitios es decir contar con perfiles más técnicos para puestos importantes y bueno pues el político para que acabase de decidir determinadas cosas bien pero yo creo que si hubiera menos políticos y más técnicos más personal preparado y que se le dieran los medios para poder tomar decisiones iría todo muy mejor y no haría falta ninguna guerra lo espero bueno no sé si tenéis alguna pregunta más que no sé no sé si tenéis no sé si tenéis o no no sé Gracias.